Entonces, yo creo que esta va a ser la forma, ya veremos, que aumente toda la actividad y podemos avanzar mucho más rápido en las series, tío. En todo. Poniendo así horarios y demás. Esto es el Big Bad, no lo quieren actualizar, ¿eh? Sigue con la luz esta que no se ilumina. Yo porque tengo activado eso, las luces de larga distancia, porque si no, iría así. Falta esta de aquí. Hay préstamo. Sí, un millón doscientos cincuenta mil euros. Hombre, todo esto no ha salido de la nada. Saludos a todos y a todas de parte de Diedra, que estoy aquí de vuelta en Farmix Monitor 19 en el multijugador. ¿Será la primera vez que veáis un vídeo de estos en YouTube? Esto lo subiré si sale bien todo. Si me acuerdo de todos los controles y demás, estará por YouTube. De momento se está grabando bien. Fotogramas, vamos, perfecto. Buenas Raul Christy. Y sí, estoy en directo. Bueno, si no lo sabéis, esto se ha quedado por aquí. Tenemos aquí bastantes máquinas. Ya sabéis que esta serie la he estado haciendo por Twitch, porque quería hacer pruebas y demás. Y bueno, estuve haciendo ya una prueba definitiva. A ver si entra gente, qué raro, ¿no? Que no haya nadie. Primero, para entrar en la partida, esto está abierto. Hay cinco huecos. Bueno, uno lo uso yo y luego hay cuatro huecos libres. Entonces, simplemente, pues es entrar aquí, que estoy en Europa y tal, servidor de Europa, en la Pacho. Los mods están en el Discord, los necesarios, en la sección de mods multijugador. Y nada. O sea, es muy fácil. Entras en la partida, que pone el nombre de la partida. A ver. Mi partida guardada. Claro, aquí no sale. Pero es en la del Apacho. De hecho, aquí, si pongo... Yo que sé. Multiplayer. Diedrag. Yo que sé. Esto, en teoría, creo que no influye. O sea, porque el nombre de la partida online... Pues eso. Diedrag Multiplayer. Creo que saldrá, sí. No sé, voy a ir tirando. Entonces, entra en la partida... Y yo ahora, pues... Los que entren aquí en la partida y a jugar, los pasaré del chat. Si tienen micrófono y tal, si están por Discord, los arrastraré en la sala privada de chat. Porque es que si no es una locura. Y además, si esto quiero subirlo a YouTube, pues... Ya sabéis que soy muy tiquismiquis. Y me gusta hacer cosas... Bueno, yo tengo como un mínimo, ¿no? Unos mínimos. Mira, por aquí tenemos a Pablo. Aceptar. Se une por aquí. Ese es tu hermano. Es que es un tocobot, le digo. No, no pasa nada. Pero ayer, ¿qué pusiste que ibas a hacer a la noche? ¿Hiciste ulti a la noche? No. O sea, dije que... No, sin más. Hice la prueba esa a la mañana. Entonces vi que podía grabar y streamear. Dije... Pues esta es la mía. Para hacer por fin... O sea, estar en las dos cosas. Y entonces, nada. Dije que iba a cambiar... Bueno, me iba a poner todos los... He cambiado los horarios. O sea, básicamente lo puse por Twitter. En plan, de lunes a jueves... Y así, mira, esto sirve también si lo estáis viendo por YouTube. Pues de lunes a jueves... Más o menos esto, todo esto es orientativo. Pero de lunes a jueves... Desde las seis hasta las nueve de la noche. Horario de España. Pues haré directo por aquí, por Twitch. Todo esto lo grabaré. Lo editaré y demás. Intentaré que haya un vídeo diario editado. En YouTube. De las cosas que saque de aquí. Porque es... Al fin y al cabo es lo mismo. De Fieldsbrum y todo esto. Aunque los directos pueden variar. Porque yo que sé. Igual me apetece jugar a otro juego. Y eso no lo voy a subir a YouTube. Entonces eso no lo grabaré. Pero ahora haré así las cosas. O intentaré al menos. Y luego pues los sábados por la mañana. Desde las doce hasta las dos de la tarde. Pues hacer un directo. Y luego los domingos eso. Los domingos de momento multiplayer. Desde las seis hasta las nueve. Lo que pasa es que hay veces que surge tema de Formula 1. Es algo puntual. Pero bueno. Eso serían los horarios. Los sábados igual a es igual. Tendrías que empezar antes. Porque si te sueles salgar. Y ahí igual te sueles quedar a las tres horas sin comer. No, no, no. Pero intentaré ser más estricto. A la hora de los horarios. Porque es que si no... Es que es mejor llevar un control. Ya no solo por los que lo veis y tal. Sino por mí. Porque es que si no... Y el tema este de YouTube Twitch lo mismo. Es que si no... Ya te digo. Estoy... Cuando estoy activo aquí en Twitch. No puedo estar en YouTube. A no ser que ya he preparado ya un vídeo del día anterior. Editado y demás. Y cuando ya me centro en YouTube. Que eso me ha pasado mucho. Pues se queda abandonado Twitch. Entonces no me gusta ni un lado ni otro. Porque hay gente en las dos plataformas. Entonces claro. Pese a que aquí haya menos gente. Pues también... Soléis estar más activos. Bueno. También sois... Al fin y al cabo los que estéis aquí también estéis en YouTube. Muchos. O la gran mayoría. Entonces pues no quiero dejar las dos plataformas abandonadas. Y así también yo puedo estar más activo. Porque es que... A mí me pasa que últimamente... Bueno. Ya llevo un buen tiempo tío. Que grabando no sé. No doy abasto porque... No sé. Yo estoy viendo vídeos de alemanes. Canales de farming. Y sacan cuatro vídeos al día. Digo tío. Es imposible que yo haga eso. Porque... Me pongo así muy... Grabando es diferente. Porque grabando siempre puedes dar marcha atrás. Y a veces abuso demasiado de eso. Entonces nunca... Luego me cuesta mucho subir vídeo y demás. Entonces... Ahí tenía un problemilla a solventar. Y si lo hago en directo... En los directos... No sé por qué. Me sale todo mucho mejor tío. O sea a la hora de comentar y demás. No sé. No sé si es más tranquilo. Yo creo que es otro chip también. No sé. Desde que probé los directos me gustaron. Pensaba que sí me iban a dar mal. Pero qué va. Y no sé. Le he pillado el gusto. Y luego me cuesta... A partir de eso que me enganché a los directos... Pues ya me cuesta grabar. No sé. Igual me queda callado y demás. No sé. Los llevo mucho peor. Ya veremos. Pero creo que va a ser la forma así... La mejor forma para que aumente tanto la actividad en YouTube. Porque últimamente... Yo qué sé. Estoy viendo que... Que tardo mucho y tal. Bueno, en realidad solo igual ha pasado uno o dos días. Y... Pero en el mundo de YouTube es como mucho. Entonces... La cosa de que cae... Tú ves que... Yo qué sé. Hay menos apoyo. Menos... O sea, es menos interés. Es... Notas como... Bah. Es que estoy tardando tanto que la gente se está desinteresando por la serie. Porque hay otros canales que están avanzando mucho más. Y ya solo por mí también. Por avanzar en la partida. Entonces yo creo que esta va a ser la forma... Ya veremos. Que... Que aumente toda la actividad. Y podemos avanzar mucho más rápido en las series, tío. En todo. Poniendo así horarios y demás. Bueno, que os estoy dando una chapa. Madre mía. La nota que... En mi parque sí que voy lento. No sé cómo lo hago, pero llevo. 120 horas. Y es que estoy prácticamente con la maquinaria del principio. A ver. No digas eso porque llevas ya bastante maquinaria ya pasada por tu manja. La de Filtrum. Sí, bueno. Sí, pero... Pablo, lo compares. Es eso. Yo ya tengo planeado muchas cosas y claro. Realmente yo también... Es que es diferente. Porque cuando juegas por tu cuenta y demás. Avanzas a tu ritmo. Pero cuando llevas un canal y tal. Y lo quieres llevar así más o menos seriamente. O sea, hacer las cosas bien. Pues es difícil. Porque tú quieres avanzar algo. Y a mí se me están amontonando ya. Que ya me pasó eso. Bueno, eso ya. Desde que empecé en YouTube. Ya me empezó a pasar eso. De que salen mods y tal. Y dices... Buah, qué chulo tal. Mira. F, C, O, Javier. Lo tenemos por aquí en la partida. Ahora iré al Discord. Dices, madre mía, tío. Y el DJ Gohan este también tela. Sube unos cuatro vídeos así al día. Dices, pero... A ver que se puede hacer, eh. Pero es... O sea, es más... Si te pones así en plan más pragmático en la grabación. De decir, bueno... Aunque, ¿sabes? No ponerte tan exigente. Pues bueno. Y luego si eres un crack también comentando. Pues te sale mucho más fácil. Pero eso. Los hacen muy bien, eh. Los gameplays. En plan, son amenos. Hacen bastantes cosas por... Aunque sean 16 minutos. Pero se van moviendo bastante entre máquinas. Eso sí, yo no sé cómo avanzan. Eso es lo que no entiendo. No sé si hacen trucos. Porque... Aunque tú grabes y tal 16 minutos. Claro, luego tienes que hacer todos los campos. Y si quieres subir en el siguiente vídeo. Algo diferente. Es que no... Es... Muy complicado. Suena hace también el multiplayer. El Gohan, ¿no? ¿O no? No, el... Ah. MSS hizo en el 17... En Hofgremann que hizo... Creo que hizo... No sé si eran 500 o 700 capítulos. ¿Qué dices? De esa serie. Sí, sí. Ostras, tú. Por ahí en... No sé cuál era una de las dos. Y... Madre mía. Eso y... Hacían el multiplayer. Entonces sí, vídeos de 15 minutos. Pero... Hacían el multiplayer y avanzaban bastante rápido. Ostras. Diciendo... ¿Qué diciado, chaval? No hay que tener vida para viciar tanto. Fua. 600. ¿Quieres cosechar, Pablo? Vale. Si quieres, ¿eh? Sí, sí. Me parece bien. Estoy probando el follow me con los caballos y no funciona, ¿eh? No. ¡Oh! ¡Ay, Pablo! Un ciclista ahí que estaba bajando un puerto y había un amigo grabándole. Se pega a la gran hostia. Iba por una curva. No podía ir por la curva. No la coge. Y él se... Se tira recto. Se pega a la gran leche. Y el que estaba grabando descomparándose. Pues vaya, compañero. Ya. Luego ya fue... ¿Qué andas? No sé qué. Y ya se dio cuenta de que era grave. Y ya se dejó de reír. Joder. Yo la verdad cuando... Golpes y demás no soy mucho de reírme. Porque... Piensa, sé lo que duelen y... Ahí va. Dice, Barón. Dice que ya no hace falta... Arar con el girasol. Ah, ¿no? Eso dice. ¿Me pongo a cegar o qué? Ah, no. Ahí. Hay bastantes máquinas por ahí. Creo que necesitan volquetes. En la granja hay uno. ¿Cuántos habéis comprado máquinas? No, a ver. Dice la verdad. ¿Cómo estáis? Dice la verdad. Espera. Ah, no. Está en el campo, ¿no? Allá. Vale. Es que no he mirado. ¿Con cuáles estáis aquí? Yo estaba con el toro. Ahora estoy con el bigwood. Ah, no. Pero no vas a descargarle, Pablo. Ah, en marcha. ¿Quieres? No en marcha, pero es que si yo no... No me... No me... No me... Sí, yo no me falta. A ver. Pues yo vení. Tira, la vizón se le va a acabar el gasoil, ¿eh? Y a esta también. A esta también se le va a comer el gasoil. ¿A dónde hay que llevar el... El... El grano del... Bueno, si no está? Te sale ahí donde los contratos. Panadería. ¡Vale! 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 Si quieres, tira, ¿eh? ¡Ah! No, no, que si no, tiraremos todo puro. Tengo unos rauquetas, tío. Yo también, tú. ¡Guau! Tengo que plantar las patatas. ¡Ay, maño! Los demás, los demás, ¿cómo se han maquinado? Sí, pa' casa también las plantas a maquina o qué. Todo. Todo plantamos con la maquina. ¡Joder! Este morro tiene alguno. Hombre, también. Es que se llamaramos poco y lo que se llamaramos pues esto pa' casa. Y la maquina es más vieja que yo. Ah, bueno. Pero es una maquina. Las asafadas son más viejas que yo también. Hostia, las asafadas, tío. Con el mango y todo incluido. Hombre. Pero el mango ya se ha maquinado, ¿qué? ¿Tantos años? Hombre, eso te voy a decir. El mango puede ser el que sea más nuevo, pero... El hierro... Hombre, pues ya está. Hombre, eso con los años y tal se acaba desgastando. Yo, asadas, yo creo que he roto dos. Esta es mi vida. Yo una. Sí, sabidosa. Tenemos aquí en el campo este en el 20... No, en el 31 tenemos todo caña de azúcar. A ver qué tal es. Le queda una fase de crecimiento. Oh, pero está ahí ya, eh. El caso es la cosechadora. Vale 500.000, ¿no? Esta. Ah, no. 350.000 casi. No te creas, eh. Yo ayer, yo ayer digo... Me dicen, miras tú por una tarde a susular. Voy tan tranquilamente a la faena. Iba escuchando la radio y de repente una ¡pum! Y digo, que se habrá roto. Levanto el susulado. Una pedra. Y digo, falta aquí una punta. ¿Dónde estará? Falta una punta. Espera, espera. Y está la tumba. Y está la... La... La punta clavada. Y tuve que sacarla en pentones. Con el susulado. Y el cilindro del susulado. Si no, ahí se habría quedado. Hostia. Qué movida. Por ahí está lloviendo. Por aquí hay un montón, ¿no? Sí. Sí, gracias a Dios. Eso te voy a decir yo, menos mal. Aquí un tiempo está haciendo de verano. Luego en verano, cuando tiene que llover... No, cuando tiene que hacer bueno, se pondrá a llover. Ya verás. La buena idea. Sí. Daba mal tiempo para hoy y mira qué tiempo hace. Sí, por cierto. Martín, ¿qué pasabas, tíder, esta semana? Que iba a helar, que iba a helar. Se han dado... Viene una bolsa de aire frío. Y han dicho, no sé, no sé si en cotas altas, supongo. No sé, a mil metros, ¿no? Digo yo, nieve. Los almendros de la otra gente. Los míos, tíder. Si cae a 600 metros... ¿Por qué no se van a helar? Porque esos no se van a helar. Porque son míos. ¿Qué va a pasar ahí, daikon? Claro, es una brájida respirador, ¿no? Al ser mío, no se hielen. Tiene microclima. Claro. Hay gente... Escucha, hay gente que pone antorchas al lado del almendro para que no se hielen. ¿Antorchas? Y hogueras y todo, madre mía. Caga loco por ahí. Antorchas, antorchas clavadas, las clavan al lado para que den calor y que no se hielen. Joder, nunca lo he visto, eso. ¿Qué hogueras? ¿Fogatas? Ahí, ahí, ahí. Sí, fogatas, fogatas. En Alicante, este invierno, un tío haciendo hogueras por los bancales que no se le fueran... ¿Para que no se le estelaran? Y si ya verá la cara que se le queda como agonice. Sí. Pues... No piensen, pero no... Escuchad a nuestros gallegos. A nuestros gallegos. Les han quemado casi 100 hectáreas. Sí, es verdad, sí, eh. Pua, eso ha sido ya de pirómanos. Y escúchame, por ahí por mi zona, uno pudo unos olivos, fue a quemar las ramas, vio que se le iba el fuego y se pegó tan justo que le dio un infartito y murió. Sí. Sí, tío. Y además, es que el otro día estuvimos por Ari y estaba un bancal de olivares y había 7, 8 bancales más hasta llegar al final, si crees. Eso lo coges con tiempo y lo apagas. Y el tío se murió ahí en el bancal. Pues si tuvieras que ver con el 9.420 caballos para girar, para meterlo en la coche, es una odisea meterlo. Se le ha articulado todo lo que quieras, pero para meterlo es una tortuga. ¿Eso es el 9.000, dices? El 9.000, el 9.000. Bueno, pero eso también es por lo grande que es, ¿no? Sí, pero es que lo malo es que si llega tarde el 9.000, hay que sacar todos los tarros. Y si no queremos sacar todos los tractores para meterlo, hay que entrar a Pásico Tortuga. Sí, sí, sí. Buah, qué movida, tío. Eso la verdad es que yo en el farming, ¿sabes qué? Dices, bueno, el farming al fin y al cabo es mucho más fácil mover las máquinas. Pero era también un rollo en alguna granja americana, que tenías que meter primero unos y luego otros. Igual luego quería sacar algo y era como, pues ahora tengo que mover todos, tío. Otra vez. Pero este lleva solo cuatro ruedas, no iba a ocho, como que quería compararlo con ocho ruedas. Pero los convencí de no compararlo con ocho, porque si no... Es que menudo arma toste, si no. Sí, sí, pero igual para las queñas de azúcar, yo creo que estaría bien. Dos con esas cosechadoras, con el trator. Sí. Luego, dos haciendo viajes con los carros. Y ya está, porque no hay más, ¿no? Y dos haciendo, transportando. A ver, eh... Desde la cosechadora al trator. Pero dices de... Con dos cosechadoras de queñas de azúcar. O sea, alquilándola, ¿no? No tenemos trator para eso. Tanto trator. ¿Cómo que no? El Big Wood. Ahí está. No, tía. El Kase y el... Ahora, adelante. A ver, tenemos el Kase y el Stara dos. El Big Wood tres. El Stara Peceño cuatro. El Valtra. El Valtra cinco. Ah, no hay. Y... No hay cinco. Empecé... Empezamos con cuatro. Metí yo el Big Wood. Y ya está. Sí. Oye, pues yo lo que dijimos de traernos algún tractor que no está en la granja. Yo, por mi siquiera, extraigo el 400. Sí, que está parado en la... En la partida... En la granja de Duma. Con el esparcido resganchado. Hostia, es verdad. Pero a ver, la idea era... O sea, yo me traje este un poco a la desesperada. Bueno, eso. Que la idea sería sacar dinero y yo luego os doy pasta y os compráis el tractor. Pero aún no habéis dicho cuál queréis compraros. O sea, es cambiar los que tenemos por otros. Yo el arma atrás. Le he cogido gusto. No, cambiarlo no. Vamos sumando, hostia. Sumando. ¿Para qué? Claro. No sé, aquí el concesionario. Como yo se cole... Como yo. Si tenemos cinco y son cinco huecos. Lo que tienes que hacer es coleccionar tractores. ¿Cómo hago yo? No, no, no. Que eso, aparte, luego consume el rendimiento. A mí en el 15 me daba pena. Y nunca vendía tractores. No, por la verdad. Yo a mí ahora me pasan en el 12. Yo a Woodside tengo ya siete tractores. De los cuales lo utilizo... De los tractores y demás... Yo, a ver, sí. En el juego y tal, los coges por la estética, el gusto. Pero si no los usas... Yo ahí sí que pienso como herramienta de trabajo. La vida no es de cuando pica paja. Bueno, claro. Es que no se ha ganado directamente. La vida en la antigua que no es esa máquina. Cuando la llevamos a algún punto de instruir esto es que la paja directamente ni existe. Era de risa. Sí, queda súper falso además. No, no. Pero en la vida real, cuando se ha ido como una hecha paja. Ahí como uno pica, se queda ahí montoncillos de... Del material, ¿no? A ver. Del material. Y daba mala gana luego la rama. Esto es gracioso, ¿eh? Porque es lo que decís. Que la máquina en sí, en el juego, no te deja elegir. Es que no se puede ver. Entre picarla y echar hilera. Pero si cosechas esto, por ejemplo, la colza... Ahí sí que lo he echado. Sí, pero nosotros al final... Nosotros al final le pusimos un picador. Que salió claro, pero lo pusimos. Es como la rotor que compré yo. Porque si no era... En el 17. Que tenía opción de... Para picar. Guau, me instalé el Cusplay. Estoy cosechando lo que me desesperé. Me cago. Y la... Que no te enganchaba, ¿no? Las rutas. No, sí, pero... En que le puse a la... El cabezal ese. Y necesitaba más potencia. Entonces, si las cuestas arriba... No, no tiraba. Se quedaba cero por hora. Entonces tenía que... Es el trabajador. Sí, el Cusplay. Entonces le tenía que dar... Bebe, encendrá, paga, encendrá, pagaría su día. Y luego entre que le tenía el carro... Para que vendría a rellenarme solo... Me puse más nervioso. Luego ya, como hiciste el directo ese del Clash... De quitar la cámara... Pues ahí ya... Que me vino el puta madre. Cogí y le... Puse que el cabezal necesitaba menos potencia. Y ahora va de puta madre. Ah, sí. Me vino súper bien ese tutorial. ¿Ya habéis probado el... ¿Habéis comprado el DLC este o no? No, yo no quiero coger pirata. No sé si estará ya por ahí. Yo me lo habría comprado, eh, pero... Dije... Me voy a comprar si eso en total va a salir en mod... Algo parecido. Si me voy a comprar una porca de pacas pequeñas... Pues me lo compraba... Yo creo que no, eh, que no va a salir. La máquina te la dejo, porque yo aquí no... O sea... La máquina es o la cosechadora. La cosechadora. La cosechadora. Claro, es que metimos ahí las sembradoras y todo. A ver... A ver cómo está todo esto. Hombre, estas venían aquí. Estaban por aquí. Si quieres, ponla con el cabezal mirando hacia allá. ¿Hacia los kilos? No, mirando así, mira. Como estoy yo, mirando hacia las sembradoras estas y ya está. O sea, en esta esquina, mirando hacia allá. En el caso es el carrito. Habrá que ir a por él. No sé dónde está. Ah, ahora coge un tractor y voy a ir a por él. Yo el DLC me lo pillaré. Ahora que cuando necesite cosechar los... Bueno, recoger los alamos, me lo compraré. Pero, una pregunta. ¿También tenés una pregunta hoy? ¿Dónde se vendían las alpacas de álamo? Que en las herrerías no se vendían. ¿A mí me dices? Sí, te lo han preguntado en tu Discord. Y como nadie lo sabía, hemos estado esperando a ver si respondías tú. No, yo de momento no sé. Porque no he querido ver mucho del DLC. O sea, sé las máquinas que hay, pero... No he mirado nada a fondo. Porque quiero llevarme unas primeras sensaciones. Sin ver mucho vídeo. Entonces aún no sé. Que eso, que podríamos comprar un campo y luego venderlo. O sea, cosechar un... Comprarlo, cosecharlo y venderlo. Así como... Compramos el de maíz. ¿El de maíz? Lo que pasa es que no tenemos cabezales. Ostras. Ah, mierda. Está ahí, bro, me parece. O no sé quién es. Se le ha caído, creo. No, no, no estoy aquí. Estoy aquí. ¿Y por qué te veo parado? ¿Y la caña de azúcar cuando se siga? ¿A verde o se cae? Ahora va. En teoría cuando... Bueno, yo nunca he cosechado, ¿eh? Caña de azúcar. Yo tampoco. Sí, ahora sí. No te lo pregunto. Todo el día, ¿eh? Más seca. Bueno, pues mañana a la mañana nos levantamos. Y enganchamos las máquinas. Madrugamos a las... ¡Eh! Por viena. Y de paso las placas solares nos dan un poco ahí de DJ. Vale, pues voy pasando la pasta. O sea, la pasta. Voy pasando el tiempo. Escúchame. Alquila ya las máquinas. Y ya las hacemos. Mañana ya es empezar. No, tú, que cobran. Eso es. Te cobran ahí un día de gratis. Pues por lo menos la que vamos a comprar. No, pero se puede, ¿no? O sea, dices para llevarla ya a la granja. Claro, y así ya mañana nada más nos levantemos. Ya empezamos ya y... No sé. Ya está de noche casi. De hecho, igual puedo ir yo ya a dormir. O sea, es aceptar. Esperaste, que tengo que maniobrar aquí. Acabamos esto. Este plan ya quitamos. Voy a guardar. Se ve bonito este mapa así... Medio de noche. Sí, bueno, esto no pasa nada, ¿no? Lo va a pillar igual. Lo que pasa es que luego se va a quedar claro. La parte esta que... Pero bueno, da igual. Tiriri. Ahí. Esto es el Big Bad. No lo quieren actualizar, ¿eh? Sigue con la luz esta que no se ilumina. Yo porque tengo activado eso. Las luces de larga distancia. Porque si no, iría así. Falta esta de aquí. ¿Por qué no utilizamos la casa? Eso, eso. He dicho que podría ir yo a dormir. Vamos, vamos. Todos a la casa. Pero espera que me falta ya una pasa y termino aquí. Ah, vale. Que estás haciendo faena. Tiriri. Aquí vienen los remotos. Y apaga el motor. Oye, el... La zona hay que llenar. ¿Cómo? Se ha cortado ahí. La ha visto aún que hay que echarle gasol. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sé dónde hay aquí. No sé si hay en el pueblo o eso. Y aquí está bien. Para aquí está bien hay que echarle gasol. Hombre, podemos comprar un trailer de esos. O sea, un depósito móvil. Sí, compro el... Sí, compro el. ¿Cómo se notan las placas solares? ¡Hala! ¡Tú cuarenta mil euros! Sí, sí. Pues ya a mí no me ha salido. No, a mí tampoco, pero antes sería 300. Ah. ¿Has comprado el este? ¿Lo qué? Compralo. Bueno, me voy yo para allá. Sí, sí, va. Sí, total. ¿Cuál caballo? ¿Cuál caballo? Creo que sí, ¿verdad? 53.000, ¡buah! Flipas. Eso son las placas solares, ¿eh? Total, todo el día. Bueno, no, lo que llevamos de directo, ¿no? Creo que es. No sé. Lo que llevamos de partida, me parece que cuenta. Yo estoy yendo para la tienda para coger... En total, las placas solares pagan ingresos por 98.000 al día, tú. ¡Fua! Si es demasiado y tal, vendo alguna, ¿eh? No, hombre, no. Pero tenemos un crédito... Eso poco se comenta, ¿eh? ¿Hay préstamo? Sí, 1.250.000 euros. ¡Hombre, todo esto no ha salido de la nada! Devuelve 100.000, anda. Yo en el farming no. ¿Por qué no devuelves la... ¿Por qué no devuelves la... ¿Por qué no devuelves la esto? Ahora, ahora. La misión ya. La caña ahora está para conseguir, ¿eh? ¡Ay, Dios! No, está todo comprado, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, Dios! Por favor, que mirad los resultados de la... De la misión pasada. Mirad lo que nos han cobrado por llevarnos el cultivo restante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No me jodas qué? Cultivo restante, miradlo, miradlo. Contarán resultados. Son 1.000 euros, pero así... Pero ahora no se va a ver cultivo. No me jodas. ¿Nos han quitado 1.000 euros? No, 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 no me jodas. 10.000. ¿Qué? Pero, ¿qué cojones? Si te llevas la cosecha de ellos, te lo devuelven así. Pero si habías aceptado la misión, ¿no? Sí, a mí no me sale nada de eso, ¿eh? Entonces, no, pero vas ahí a donde pone resultados. Recompensa el contrato 9.000. Costa alquiler 0. Reembolso 0. Eso es el día anterior. Minus 8.888, vamos. Que hemos ganado 1.000 euros con esa misión. Bueno. Eso es de redonda, tú. Pues ahora tenemos que aprender y no ser ratas. Todo gracias a mí porque soy tonto. Mantenimiento, alquiler... No, si tuviéramos pollo lo podríamos gastar. Pollo, si no se hubieran quitado nada, digo yo. No, porque también eso lo veía al juego como que lo hemos vendido. Pero un momento. Yo aún no he aceptado la misión, ¿eh? Porque me habéis dicho que no hacía falta. No, porque me habéis dicho, me ha dicho Martín. Esto está listo para recoger, ¿no? Pero un momento las cañas de azúcar. Vale, vale. Desbrozar. Bien, ya son las 5 de la mañana. Sí, me ha asustado. Tú, he visto... He visto de repente, digo... Me he acercado por aquí con el tractor y he dicho... Ostras, que están negras tú las cañas de azúcar. Digo, que se han estropeado. Compro el remolque del gato. A ver, voy a poner el tiempo. Un segundo, ¿eh? Os comento. El tema de la misión, os he dicho... Habéis recogido el todo y tal. Me habéis dicho, no, espera que queda un poco. Entonces yo lo he dejado ahí. Ah, pues ahora acaba la... No, 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 no. Claro, hay que llevar... Eso es. Yo he tenido asilo, entonces... Ahora no, tienes que aceptar la misión y luego lo vendemos, ¿no? Espera, a ver. Sale ahí... ¿Cómo serías? Si sale, ¿qué debemos? No, ahora... No, 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 no. Ahora no. Eso nos lo han descontado de lo que nos iban a dar. Ahora estamos... Ahora ya hemos hecho lo mal. Ahora no podemos remediarlo. ¿Pero qué cultivo era? ¿Qué cultivo era? Entonces no pasa nada, ¿no? Nosotros tenemos mucho trigo. Yo mejor lo... Yo diría lo que... A mí me pasa una vez ya y tranquilo. Y los no... Si es más de lo que te iban a dar, te quitan dinero del tuyo. Pero si no, no. Así que ahora... Reclamar el dinero y ya está. Espera, pero yo aún no he aceptado nada. Entonces... Si llevamos de nuestro trigo, ¿no? Es que yo lo he descartado en el silo. Claro, por eso. Sigue estando ahí. Ya, pero no sé. Sí, pero el juego lo ve como que eso... Eso que estamos haciendo ya lo... ¿Seguro? Como que ha sido venido. Que sí, que a mí eso me pasó también. Y luego probaste de llevarlo del silo al punto. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.